La grabación. Hoy es 2 de marzo del 2022 y pues iniciaremos nuestra clase de macroeconomía 3. Muy bien. Oigan, ¿cómo les ha parecido lo que llevamos hasta el momento del modelo de Ramsey? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Han podido seguir lo que estamos haciendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quieren, ahorita es el momento para hacer. Porque lo que sigue es hacer ejercicios. Hacer ejercicios, vamos a incluir al gobierno, que es lo que nos falta en nuestra economía de Ramsey. Y vamos a empezar a incluir también movimientos. Porque si tenemos gobierno, pues el gobierno no genera ingresos propios. Entonces, tiene que generar o tiene que obtener sus ingresos de algún lado. Y eso es principalmente por impuestos o por deuda. Entonces, por eso sí me gustaría que si tienen alguna pregunta, pues en este momento sea cuando me lo informen. ¿No? ¿Vamos bien? Yo sí tengo una pregunta, doctora. Es que al final me di cuenta que cuando hicimos lo de a qué tasa crecen las otras variables, ahí pusimos de que creo que se cancelaban y quedaba cero. Pero creo que fue porque pusimos logaritmo natural de K y luego logaritmo natural de A y luego logaritmo natural de L. Pero como era capital per cápita, creo que el logaritmo natural de A no se debió de haber puesto. Porque eso fue lo que hicimos de que con solo. Entonces, lo estaba checando y los apuntes y me di cuenta de eso. Sí, es un poco diferente, ¿verdad? Lo que pasa es que en solo, K puntito entre K, era... O sea, ahí tendríamos que retomar esa tasa de crecimiento. A lo mejor ponerla en términos de unidades de trabajo efectivo y esa convertirla a términos per cápita para sacar exactamente la tasa a la que crece. Te va a salir lo mismo. O sea, tienes que llegar a lo mismo. Solamente son como unos pasos un poco diferentes. ¿Sí? Pero si quieres, puedo revisar el cálculo que tienes y checamos. Pero sí, es un poquito diferente. Hay de esas dos formas. Muy bien. No sé si con eso respondí tu pregunta, Lely. Sí, sí, está bien. Gracias. Bueno, y si tienes alguna pregunta sobre el procedimiento y todo, pues con mucho gusto. Si quieres, mándame tu hoja y pues ahí indícame en dónde crees tú que puede estar la confusión. ¿Sí? Doctora, yo le quería preguntar de en qué libro podríamos usar como ejercicios o formas de aterrizar este modelo. Porque estaba checando el libro de Romer y sí está como casi paso por paso como lo hicimos. Solo que tiene como ciertas diferencias, a lo mejor muy pequeñas. A lo mejor porque yo usé el Romer en español. Pero sí había como ciertas diferencias que a lo mejor no son como muy puntuales. Pero pues las hay, ¿no? Entonces no sé si como que modifica tantito el modelo. Y pues sí, le quería preguntar de en qué libro podríamos empezar a practicar. Bueno, pues mira, mi recomendación es que sea el Romer. El Romer tiene ejercicios muy, muy sencillos. Algunos de los cuales vamos a resolver aquí. Sí sugeriría usar el que esté en inglés. No sé si te diste cuenta, Luis, que hay un, hay como un error o es una forma de expresarlo. Creo que es cuando mencionan teta y teta le ponen como que al cuadrado. Y el cuadrado no es teta al cuadrado, es un pie, es una nota al pie. Entonces, si lo ves así, parece una fórmula. Y así hay otras cositas que están en la edición en español. Hasta la forma de traducir y todo. Que pues prefiero que utilicen la versión en inglés. Pero bueno, son muy poquitas. Ahora... El Romer es una, es otra forma. Es, utilizan las integrales y creo que es el método de Leibniz. Y nosotros usamos algo más similar a lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Que son los lagrangianos. Entonces, el hamiltoniano es como el, es un pariente más cercano del hamiltoniano. Y por eso me parece que es más intuitiva la forma de resolverlo por ahí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El libro de Barro y Salai Martin. Fíjense que ese... No es que no se lo recomiende para este, para el modelo de Ramsey. Pero sí tiene la notación un poco diferente. Todo está en términos per cápita. Que nosotros lo estamos utilizando en unidades de trabajo efectivo. Difiere un poquito en esos términos. Pero por ejemplo, si quieren saber de intuición. Por ejemplo, el libro de Barro y Salai Martin. A lo mejor podrían sacar algo de intuición. Especialmente cuando vemos el sar el pan. O sea, ¿por qué puede ser más con mayor pendiente, con menor pendiente? Eso a lo mejor les pudiera ayudar. Revisar la intuición en el libro de Barro y Salai. Pero también, pues eso tiene como que un... Es un arma de doble filo. También puede ser que lo revuelva un poco más. Entonces, mi sugerencia es que continúen con Romer. Utilicen el libro de Barro y Salai para consultas. Y también el libro de Achimoglu. Aquí lo tengo. Ahí está súper pesado. El libro de Achimoglu. Y este es todavía un poco más abstracto. Pero también les podría servir. Por eso me voy a caer. Está súper pesado. Pero el modelo neoclásico viene... Pues sí, también les pudiera ayudar. Nada más que otra vez. Si se revuelven en lo de la anotación y eso, entonces... Regresen con el de Romer. Sí. Pero sí, aquí... De hecho, aquí pueden encontrar eso de lo que hablamos hace ratito. ¿A qué tasa va a crecer en la economía, en el modelo de Ramsey? Aquí viene también. O sea, lo... Lo deriva un poco a poco. A este libro vamos a regresar después porque hablan de equilibrios múltiples. Tienen modelos de capital humano. O sea, son aspectos bien interesantes que posteriormente también nos van a servir para entender el crecimiento económico. Es finalmente la pregunta que deseamos responder. ¿Sí? Y, pues, los ejercicios que vamos a ver nosotros durante clase, Luis, también nos van a servir a entender mejor el modelo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a variar todo. Podemos hacer movimientos en los supuestos. Podemos empezar a relajar. Podemos incluir otras cuestiones que suceden en la economía. ¿Y cómo se va a ajustar? Ya lo dijo ahorita Leidy. O sea, realmente nuestra economía va a crecer a la misma tasa que el modelo de Solo. ¿Qué ganamos entonces al hacer todo eso? Si el crecimiento económico sigue siendo determinado por el crecimiento tecnológico. Por eso la implicación de Solo o el resultado de Solo es tan claro y se considera la contribución más importante del modelo de Solo. Y también, pues, es la mayor crítica, ¿verdad? Porque es la contribución más importante y al mismo tiempo es la crítica. O sea, pues, sí, pero aún incluyendo la tasa de ahorro endógena, aún empezando a relajar en el siguiente, los siguientes modelos que vamos a ver van a tener reemplazo poblacional. Ahorita no tenemos. Las mismas personas que están ahorita van a estar después. Nunca van a salir del modelo y van a ser siempre iguales. O sea, el capital humano no se deprecia, el trabajo no se deprecia. Lo único que se deprecia son las máquinas, pero por lo pronto también estamos suponiendo que eso no existe. Aunque también podríamos incluirlo como un ejercicio. ¿Qué pasa si ahora existe depreciación? Y entonces todo se movería en nuestro modelo de Ramsey. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si logré responder sus preguntas o si lo revolví más. O si tienen más preguntas, no tenían preguntas y ahora sí tienen. No sé, ustedes díganme, porque ahora sí vamos a incluir al gobierno. ¿No? ¿Hasta ahorita van bien? ¿Sí? Bueno, entonces déjenme por favor compartirles. Ay, no abrí el pizarrón. Ahí voy, ahí voy. Ustedes me dicen si lo alcanzan a ver. Ya, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Y nos quedamos. Bueno, esto ya lo vimos. Acuérdense que hoy tenemos nuestro examen quincenal. Hoy tenemos que detenernos a las 12.15. Ok. Muy bien, muy bien. A las 12.10, avísenme por si acaso se me va el tiempo para que se vayan preparando ustedes para el examencito. Esto también ya lo vimos. Fue el problema de las empresas. Aquí juntamos todo. Empezamos a graficarlo, porque esa es la forma en la cual nosotros vamos a resolver el sistema. No lo resolvemos como ustedes lo hicieron o lo vieron en como valores en una matriz. No, aquí es un poco más sencillo, porque las funciones nos dan esa posibilidad de graficarlas de forma muy sencilla. Claro, todos los supuestos que tenemos para poder graficarlas así. Y entonces, pues ya tenemos nosotros nuestro sistema que básicamente, ¿qué ganamos? O sea, esa respuesta, la respuesta a la pregunta de qué ganamos al hacer todo esto, si el crecimiento económico en el largo plazo va a seguir siendo como una economía tipo solo, ¿qué ganamos entonces al incluir el consumo de forma endógena? ¿Qué creen ustedes que hayamos ganado? ¿En qué nos beneficia este modelo? Ya se lo sabía, de hecho ustedes solitos lo empezaron a preguntar sobre eso. No sé si alguien tenga la respuesta o quiera, esa puede ser hasta pregunta de examen. ¿Qué ganamos? A mí lo que se me había ocurrido, no sé qué tan correcto está, es que bueno, si sabemos que en algún otro punto nos va a llevar a romper condiciones o nos va a llevar a puntos, los puntos que nos son como muy beneficiosos para la población. Entonces, al hacer el consumo endógeno, podemos mínimo como colocarnos en el saldo de paz, ¿no? De que si tenemos un capital muy alto, ah, bueno, pues consumimos mucho. O si tenemos un capital muy bajo, pues consumimos tal que nos deje en ese, pues en ese paso, en ese camino. Sí, muy bien, muy buena respuesta. Más o menos eso tiene que ver, ¿verdad? O sea, tenemos que ver que es un trade-off entre consumo y ahorro y el establecer una economía con estos movimientos, con estas dinámicas, nos permite entender la transición hacia el equilibrio. Así que muy bien, exactamente eso es lo que queremos ver. ¿Cómo vas a llegar al equilibrio? No que pasa una vez que estés ahí, estando ahí, pues ya sabemos que todas las variables van a crecer a tasa constante. Pero antes de eso, no va a ser así. Todas las variables se pueden mover y se pueden mover, pues empujadas por estos cambios primero. Bueno, sí, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a incluir, para empezar, vamos a incluir al gobierno. Vamos a incluir al gobierno en el modelo de Ramsey. Muy bien, ahora, fíjense que aquí no podemos ponerle, o sea, si lo convertimos en unidades de trabajo efectivo, pues no vamos a poder ponerle una G minúscula, o sea, sí. Entonces, para no tener tantas letras, vamos a poner G de T. G se van a representar como las compras de gobierno. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, en UTEF. O sea, en lugar de ponerle en minúsculas, como todo lo tenemos en minúscula, G es la única variable que está en unidades de trabajo efectivo y que está en mayúsculas. Y eso para no tener que usar la G de la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿Qué es lo que vamos a suponer aquí? Bueno, que las compras de gobierno, pues es el gasto público. Es un consumo público que el gobierno realiza, que no reinvierte en la economía. Se puede pensar que es algo que quita y se tira a la basura. O sea, no regresa al sistema productivo, no regresa para incrementarse la producción. No, simplemente sale de la economía. Sale de la economía como una forma de reducir consumo privado. ¿Sí? En ese sentido es como se ve al gobierno. Bueno, entonces, suponemos que las compras de gobierno se dedican a consumo público. Aquí dice dedica. Se dedican a consumo público o gasto corriente. Es decir, no se utiliza como inversión pública. No se regresa a la economía porque podríamos pensar que el gobierno, pues, invierte en ciencia, invierte en producción, invierte en algo. Sí, pero invierte, pero no, o sea, más bien, en la vida real sí hay consumo. O sea, hay consumo del gobierno que es productivo. Sí, pues, aquí nosotros no estamos hablando de ese tipo de gasto, sino simplemente es consumo público, sí, gasto corriente. Hay otros modelos que se pueden modificar, pero otra vez les digo, necesitamos empezar con lo más sencillo. Tenemos que entender lo más sencillo para después ir a cuestiones un poco más complicadas. Ahora, estas compras tienen que, el consumo, lo que consume el gobierno o el consumo público se tiene que financiar de algún lado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que las compras se financian con un impuesto. Un impuesto que pagan las familias. Ahora, ¿qué tipo de impuesto? Hay que suponer el impuesto que no es distorsionante o menos distorsionante, un impuesto LOMSUM o de suma fija. ¿Qué implica que sea de suma fija? Pues, no importa cuánto consumas, no importa cuánto produzcas, no importa nada, el gobierno siempre te va a cobrar un impuesto, ¿sí? Este impuesto puede cambiar en el tiempo también, ¿sí? Entonces, vamos a suponer un presupuesto balanceado. Aunque esto también podría diferir en algún momento, ¿verdad? Entonces, las compras de gobierno se tienen que financiar con impuestos. ¿Ok? Y ya con esta información, nosotros podríamos recrear cómo impactarían las compras de gobierno en nuestro modelo de Ramsey. ¿En qué lado creen ustedes que estaría? ¿En la ecuación de Euler? ¿En la ecuación de... del capital? ¿En dónde creen ustedes que debería de estar o que estaría? ¿Alguna idea? ¿No? ¿En la del consumo? ¿En el locus del consumo? ¿O en la del capital? ¿Cómo le hacemos para saber que está aquí? Fíjense que aquí, como lo definimos, consumo público, tiene que ver cómo... pues, en la restricción, ¿no? O sea, te están quitando de todos los recursos disponibles para ahorrar, te están quitando o te van a quitar cierto... cierto monto, cierta suma. ¿Sí? Si antes teníamos un consumo total de 100, ahora te van a quitar 10. Entonces, 90 van a ser... va a ser consumo privado y 10 va a ser consumo público. ¿Sí? O sea, la restricción es la que se va a ver modificada al incluir al gobierno. Entonces, una economía sin gobierno o una economía con gobierno, o sea, en donde GT es igual a 0. ¿Sí? Entonces, una economía sin gobierno... en nuestra restricción presupuestaria, que es la que nos da el capital, la evolución del capital en el tiempo, recuerdan ustedes que esta es la función, menos el consumo, esto representa la inversión actual, menos N más G por K, esa es sin gobierno. ¿Qué pasaría si ahora tenemos un impuesto o un... o las compras de gobierno? Hay que darle una parte de este consumo, que este es un consumo total de la economía, pero si ahora tienes al gobierno, ahora... una economía con gobierno... sería una en donde G de T es positiva. en ese sentido, entonces, K sería... una parte va a ser consumo privado y otra va a ser consumo público. ¿Sí? Lo que te queda de aquí es lo que puedes ahorrar. Y, pues, sabemos que se deprecia... o bueno, no se deprecia. Hay que acumular capital de forma tal que el capital en unidades de trabajo efectivo se mantenga constante, dada el crecimiento poblacional y el crecimiento tecnológico. ¿Ok? Aquí G... ay, perdón, aquí G... es positivo, ¿verdad? Aquí tenemos este que es positivo y es la diferencia. Si esta fuera cero, esto se elimina y nos queda la función de acá. Entonces, también podríamos saber... podríamos pensar que la ecuación que anteriormente habíamos visto y habíamos utilizado como restricción presupuestaria en el modelo de Ramsey, pues puede ser también una economía con gobierno. ¿Ok? Hay un gobierno, pero no hay gasto. Entonces, G de T es cero, ¿sí? Bueno, ahora sí empezamos a hacer análisis de qué pasaría ahora con el equilibrio si partiéramos de una economía en donde no hay gobierno y de pronto... o hay gobierno y no gasta y de pronto ya tenemos un gobierno que... que empieza gastando. Si no hay gobierno y empieza... de pronto se implementa o también podríamos pensar que el gasto de gobierno se incrementó. No sé, la fórmula que ustedes quieran considerar. ¿Qué tenemos que hacer para analizar? Les voy a poner la pregunta que generalmente haríamos. ¿Qué pasaría con el consumo y capital en estado estacionario en UTEF si el gobierno aumenta su gasto de forma inesperada? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué pasaría? Esto será de forma inesperada. Las familias no imaginan qué es lo que va a suceder, pero va a suceder que el gobierno va a incrementar su gasto. ¿Cómo lo empezaríamos a analizar? ¿Cómo creen ustedes que sea la forma más más lógica de empezar a analizar este equilibrio? ¿Qué harían primero? ¿Alguna idea? ¿Qué tienen que saber primero? Y esto es algo que también pueden ustedes recomendar para cualquier otra política que se quiera implementar. ¿Qué es lo primero que tienen que ver? ¿Cómo afecta el gobierno en el consumo y el capital? Ok. Ok. Muy bien. Pero, ¿cómo lo empezaríamos a analizar? ¿Qué harían? O sea, eso es lo que queremos analizar, pero ¿cómo empiezan? ¿Qué necesitan saber? Pues podría ser ¿qué le va a pasar al consumo UTEF y el capital UTEF cuando aumenta el gasto gubernamental? Ok. Sí, es que eso es lo que queremos hacer, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Bueno, ya tenemos G en la función de capital, también meter G en la función de, o sea, en la primera condición del consumo. También en la del consumo. Pero la del consumo proviene de un proceso de maximización de la utilidad. Bueno, es que si aumenta el gasto antes aumentan los impuestos. Sí. Sería menos consumo, ¿no? Bueno, creo. En ese caso, entonces, tendríamos que maximizar otra vez el consumo ya con el gasto incluido, o sea, con esta nueva restricción presupuestal. Oigan, pero se acuerdan que cuando lo derivamos, o sea, podemos hacerlo, derívenlo, van a llegar a lo mismo. O sea, empiecen a, hagan ustedes el mismo procedimiento con gobierno, van a llegar a lo mismo. ¿Por qué van a llegar a lo mismo? El gasto no es una variable endógena. ¿Ok? Es una variable exógena. Entonces, o sea, maximizas con respecto al consumo, no tienes este, directamente el gasto de gobierno o en la función de utilidad. La tienes en tu restricción presupuestaria porque te quita recursos, sí va a haber una afectación en el consumo, pero mi pregunta era más, como más estratégica. ¿Cómo empiezan a analizar todo esto que es muy complejo, que aquí ustedes ya están diciendo los resultados, lo cual me parece muy bien, pero vamos a hacerlo paso, paso por paso. ¿Qué harían? Pues primero tenemos que ver la situación, cómo estamos, ¿sí? Tener como un diagnóstico, cómo está la situación antes de que suceda este cambio, porque este cambio va a ser de forma sorpresiva, nadie se lo espera, entonces tienes que saber cuál es la situación inicial de la población que analizas, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso que tenemos que ver, cuál es la situación inicial. vamos a analizar, primero, lo voy a poner aquí otra vez de nuevo, analizar un incremento en el gasto de gobierno, es como decir, aumenta G, sorpresivamente. También podríamos decir, si no les dicen, pues es de forma permanente, de forma permanente, ¿qué significa eso de que sea de forma permanente? ¿que cada vez siempre lo va a estar aumentando? Pues no, ¿verdad? Sino que lo aumenta de una vez y ya ahí se queda, ¿verdad? la economía va a ajustarse ante ese nuevo incremento, pero ya no va a haber incrementos o ya no va a regresar al nivel anterior ni nada, ¿ok? En ese sentido es permanente, porque también podríamos pensar en una política que sea temporal, aumento el gasto de gobierno porque hay una pandemia, necesito gastar en salud y pues nada más van a ser dos años o tres años, después regreso a mi nivel de gasto anterior, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿qué pasó ayer? ¿no? O sea, antes, antes del cambio, ¿cuáles son las ecuaciones que nos dicen cómo está el equilibrio? Pues nuestra ecuación de Euler que nos dice que el patrón de consumo no es infinito, sino que depende de un proceso en donde depende de estas variables. Tenemos una variable de estado que tiene que ver con la restricción presupuestaria que te dicen los recursos disponibles en donde tenemos el gasto. Sí, aquí voy a hacer ahí, es que está, no parece G. Muy bien. Y podríamos incluir también la la condición de transversalidad, aunque no no necesariamente ahora se recomienda porque es importante para asegurarnos de que al final del tiempo el proceso de maximización nos llevó a un equilibrio convergente, la utilidad marginal de EGT, CT, ADT, igual a 0. Es solo una formalidad, ¿sí? Pero esto es cómo está la situación. en esta situación vamos a tener un nivel de consumo en el estado estacionario igual a 0 y un nivel de capital en el estado estacionario igual a K estrellita. ¿Ok? Estas condiciones nos determinan este nivel de consumo y capital antes de que suceda cualquier cosa. Aquí podríamos decir, fíjense, que G es igual a 0. O podríamos no anotar G aquí y pues da lo mismo. Pero aquí me gustaría incluirlo para que empezamos a familiarizarnos de que tenemos una economía con gobierno. Ahora, es sorpresivo, esto fue ayer, de pronto, ya estás hoy, ya estás en el día de hoy, amanece, te das cuenta de que el gobierno pues va a gastar más, no puedes hacer nada, si te hubieran dicho probablemente pudieras hacer algo, esto fue ayer. Hoy, estamos en el presente, es cuando se da el cambio, cuando, no sé si está bien decirlo, si es cuando se da el cambio o cuando aumenta el gasto, no sé cómo ponerlo. La evolución del consumo, esta no cambia, esta no cambia, esta sí, aquí podríamos poner, aquí podríamos hacer dos cosas, ya sea que ponemos un subíndice 1 o le ponemos menos g1, no sé, como quiera, podemos ponerle g1 y esta g0, g sub t de 0, o sea, también podríamos hacer eso, menos n más g por k, ¿sí? en donde, bueno, anotamos la condición de transversalidad, ¿ok? ahora, aquí viene algo que tenemos que establecer, donde g1 es mayor que g0, o sea, esta, y, y, g de t igual a g0 es igual a 0, ¿ok? también podríamos definirla así y entonces, sabemos entonces que g1 debe de ser positiva, la otra era 0, entonces, esta va a ser mayor, hay un incremento en el gasto de gobierno, solo con esto, ¿qué queremos hacer aquí? pues, establecer claramente la situación en la que nos encontramos de forma matemática, ¿no? con nuestras ecuaciones, ¿cómo le hacemos para describir el equilibrio y en donde nos encontramos? entonces, hay que graficar el capital, el consumo, graficamos el locus del capital cuando g de 0 es igual a 0, o sea, esta es la situación cuando no tenemos gasto de gobierno, ¿sí? ahora, fíjense una cosa, salgo del origen, ¿qué pasa si hay gobierno? ¿no? saldré del origen, ¿qué pasa si el capital es 0 en este locus del capital? si el capital es 0, el consumo, o sea, con todo lo demás, este se va a 0, ¿verdad? si no hay capital, no hay función de producción, esto se va, el consumo va a ser igual a qué? a menos g1, entonces empezaríamos de una parte negativa, ¿sí? vamos a ver con otro color, un celeste, entonces este sería g1, ¿cómo le haría? más o menos la misma, la misma pendiente, pues la función de producción no cambia, ¿ok? claro, esta parte negativa nosotros no la consideramos, no existe en términos reales, entonces empezamos desde aquí, ¿verdad? vemos el cuadrante desde aquí, este sería el locus, el nuevo locus del capital, g1, positivo, y ya, ahora, las motion loss, las hago del mismo color de la gráfica, por acá sería así, así, y me falta el locus del consumo, vamos a ponerlo de color rojo, tienen que estar, acuérdense, no debe de estar en la, en el máximo, tiene que estar un poquito más abajo, y más o menos, es una línea horizontal, es una línea vertical, más o menos, bueno, y más o menos, este nos va a dar el nivel de capital inicial, este es el locus del consumo, cambian algo cuando haya gobierno y cuando no, pues no, entonces, cuando g sea cero y cuando g sea uno, este va a ser el mismo locus, ok, el equilibrio original, sería este, ¿verdad? Ese sería nuestro equilibrio original, ¿cuál es el equilibrio nuevo? Fíjense que aquí sucede algo con estas familias, no hay incertidumbre, existe un equilibrio, hay condiciones iniciales, las familias saben qué es lo que va a pasar cuando sucede alguno de estos cambios, aquí voy a poner las flechitas que me faltaron, el consumo, pero las familias saben qué es lo que va a pasar aquí, ¿a qué me refiero con que saben? Saben que van a terminar con un nivel, ¿cuál era? Era este, van a terminar en un equilibrio en donde el locus del consumo intersecte el locus del capital, este será su nuevo equilibrio, ok, ahora, ¿cómo es que llegamos al equilibrio? ¿cómo llegamos al nuevo equilibrio? Fíjense que esa pregunta no es trivial, en algunos de los modelos va a ser un poco más complicado explicar la dinámica de transición, pero en esta no es tan complicado, ahora, ¿qué debemos, qué nos falta aquí de dibujar que no tenemos y que deberíamos de tener porque sin eso no sabemos cómo llegar al equilibrio? ¿Alguien sabe? Ya lo habíamos comentado. La línea que nos lleva por el equilibrio creo que se llama Sado Paz o algo así. Ah, sí, muy bien, muy bien, Marisa, exactamente. El Sarel es lo que nos va a ayudar a llegar al equilibrio. Porque no podemos tener saltos discontinuos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, aquí hay algo bien importante que vemos en este tipo de economías que suceden, pero que no necesariamente se va a aplicar en todas. ¿Por qué no necesariamente? ¿Qué es lo primero que ajustarían, ya sea capital o consumo, ante un cambio como este? ¿Qué es lo más fácil que puedes ajustar? ¿Es fácil en este momento que tú sabes que el gobierno va a hacer eso que vendas capital así de la nada en este mismo segundo? pues no, ¿verdad? El capital no es tan flexible, no es tan movible, eso no podrías hacer en este mismo segundo, pero si podrías dejar de consumir, eso es lo primero que vas a dejar de hacer, dejar de consumir. Ahora, ¿qué tanto? Porque el cambio es sorpresivo, las personas se despertaron hoy y se dieron cuenta que el cambio fue inesperado, que fue abrupto y que de estar en una situación como es cero, no pueden comprar ni vender capital, o sea, al decir comprar me estoy moviendo hacia la derecha, al decir vender me estoy moviendo hacia la izquierda, pero eso no lo puede hacer en el segundo que tú conoces la situación, no lo puedes hacer. ¿Qué es lo único que puedes hacer en este momento? Pues ajustar tu consumo a la baja. ¿Qué tanto? Pues todo, 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 todo el cambio hacia abajo. ¿Ok? Mejor ahí, mejor no, le pongo las flechitas solamente para decir que te moviste de aquí para acá. ¿Ok? sobre esto. No moviste capital, pero sí ajustaste consumo. Este era tu nivel de consumo original en el estado estacionario, en el equilibrio anterior, y este va a ser tu nuevo nivel de consumo en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se justifica esta reducción abrupta? Porque este es un salto discontinuo, esto es algo que brinca de un equilibrio a otro, ¿se justifica ese brinco? ¿O hay alguna otra forma? ¿Por qué no podemos movernos de aquí sobre el locus del capital? ¿O por qué no podemos brincar el sale y luego vernos por acá? ¿Por qué no? Bueno, la respuesta es que este es un cambio sorpresivo, y ante un cambio sorpresivo se justifica este salto discontinuo. El ajuste en consumo va a ser en la misma proporción del impuesto, o sea, es una transferencia de uno a uno de gasto privado a gasto público, ¿sí? O sea, el consumo que iba para las familias va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque, pues, ahora ese cachito se va al gobierno. se lo tienes que pagar al gobierno. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Nos sirvió de algo dibujar el sale? Bueno, pues aquí en este caso no, porque fue sorpresivo, pero en algún otro modelo sí, aunque sea sorpresivo, lo necesitamos, porque el salto discontinuo, o sea, salirse del equilibrio, eso siempre tenemos que hacer. De otra forma, si no hubiera ningún cambio, ahí te quedas. ¿Sí? Por eso les decía que es bien importante entender en dónde está la economía, cuál es la situación inicial de la economía, porque de ahí sales. Si no hay ningún cambio, ahí te quedas. Eso es lo que nos dice nuestra definición del estado estacionario. Las variables van a crecer a tasa constante, no es que la economía no crezca, no, es que crecen a tasa constante, pero en unidades de trabajo efectivo pues no hay cambio, ahí te quedas. Pero ante un cambio como este del gobierno, pues si es sorpresivo, es del tipo lumsum, pues simplemente es una redistribución, solamente es quien gasta, antes eran las personas, las familias, ahora es el gobierno. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Sí, sí, me quedó claro esta parte de, o sea, si fuera, si fuera sorpresivo el cambio, pero no me quedó tan claro si no, o sea, si se espera el cambio, ¿qué pasaría? Ah, ese está súper padre, ahorita lo vamos a hacer paso por paso, porque ahí sí nos vamos a tener que mover en el diagrama y las leyes del movimiento nos van a ayudar a saber hacia dónde nos movemos y hacia dónde nos vamos a mover siempre hacia el Zarell, el Zarell es como una corriente tan fuerte que tienes que tratar, que la misma economía de estas motion luz te van a llevar hacia él y vas a llegar al equilibrio, porque si estás en el equilibrio, si partes de un equilibrio, sales del equilibrio, regresas otra vez al equilibrio, ¿sí? Pero lo vamos a ver con más cuidado, ¿ok? aquí lo único que me gustaría que se entendiera bien es que el incremento, perdón, que el incremento, bueno, si el incremento del gasto de gobierno es una redistribución de consumo privado a consumo público, como es sorpresivo, esta reducción es inmediata, ¿sí? ¿es justificada? Pues sí, porque fue sorpresivo, nadie lo esperaba, entonces es un ajuste inmediato, ¿eso es lo que quieren las familias? Pues no, si las familias supieran que eso va a pasar, pues tratan de hacer algo y suavizar tu consumo, no quieres dejar de consumir, oye, de una, de una, ¿cómo puedo decirte? De una forma tan abrupta, reducir tu consumo, pues eso es algo que nadie quiere, ¿verdad? Entonces, si las familias pudieran suavizar esa caída en el consumo, lo harían, si tuvieran información, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué nos falta para entender la evolución de las variables? Porque esta es la dinámica de transición, ¿cómo nos movemos de un equilibrio al otro? Ahora lo que queremos saber es qué pasa con las variables en el tiempo, o sea, ¿cuál es la evolución de las variables? Entonces, necesitamos establecer la evolución de las variables en el tiempo. ¿qué hacemos? Pues tenemos que graficar este tiempo, tenemos que establecer muy bien cuánto se dio el cambio, o sea, tuvo que haber un momento en donde el mundo se dio cuenta que ahora iba a suceder esto, el gobierno iba a gastar más, y cómo se iba a afectar pues su situación, vamos a ponerlo de color rojo, aquí sí voy a usar la reglita porque si no, queda muy feo, bueno, voy a borrar esta, ok, bueno, entonces, empezamos, ¿cuál es la variable que nos movió todo el sistema? el incremento en el gasto de gobierno, entonces, inicialmente era cero, o sea, inicialmente era cero, inicialmente era cero, ahí, ok, ok, g cero igual a cero, después hubo un incremento, lo voy a hacer de dos renglóncitos, este es el incremento, g1 es positivo, ¿verdad? cualquier valor que ustedes le quieran dar, pero, ¿qué pasa después? ¿se acuerdan que les dije que era permanente? o sea, después de eso, se va a mantener en ese mismo valor, este tiempo que sucedió, que fue cuando sucedió el cambio, este sería t igual a uno, todo esto es ayer, pero ayer y antiayer y todo el tiempo siempre fue g cero, igual a cero, entonces, podemos definir todo esto como t cero, o antes del cambio, si quieren, también se podría poner así, antes del cambio, esta situación es la que marca el cambio, el incremento en el gasto de gobierno y las variables que nos gustaría revisar, pues serían en el consumo, el consumo inicial era este, vimos en nuestro diagrama que se reduce, ¿verdad? o sea, la reducción es intempestiva, es abrupta, cae, ¿qué tanto cae? aquí sí es importante porque esta es una relación de uno a uno, o sea, son dos renglones, y qué pasa después, estás en el estado estacionario, el nivel de consumo, este sería el nivel de consumo uno, ¿ok? ¿hasta aquí vamos bien? ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿no? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿se entiende qué está pasando aquí con estas dos variables porque este, son incrementos así abruptos, bueno, incremento abrupto, abrupto del gasto de gobierno y una reducción en la misma proporción en el mismo, en el sentido contrario del incremento del gasto, o sea, el consumo es lo que se va a ajustar, las familias van a tener que ajustarse el cinturón, el gobierno gasta más y alguien lo tiene que pagar y esas son las familias. ¿qué le pasa al capital? fíjense que parece que me voy a regresar a nuestro diagrama, ¿qué le pasó al capital? ¿se movió? pues no, ¿verdad? ni en la transición se movió, o sea, el capital se mantuvo fijo, entonces el capital no tuvo cambios y si el capital no cambia, ¿qué tampoco cambia? la tasa de interés, o sea, el rendimiento marginal del capital tampoco cambia, ok, no cambia, el rendimiento no cambia, muy bien, hasta aquí estamos bien, está claro, hay que poner un poquito de explicación sobre esto, el gasto de gobierno inesperado provoca una reducción de uno a uno en el nivel de consumo bueno, en UTEF, todo está en UTEF, todo, todo el análisis está en unidades de trabajo efectivo, de forma tal que podríamos hasta decir que el cambio positivo en el gasto de gobierno es igual al cambio negativo en el nivel de consumo en el estado estacional, no hay cambios, el salto discontinuo o la discontinuidad discontinuo se justifica porque el cambio fue inesperado, ¿ok? Muy bien, ya con eso tendríamos o sea, ya terminaríamos lo que es el análisis de lo que sucede en la economía después de un incremento en el gasto de forma sorpresiva, ¿ok? ¿quiero hacer esto? ¿quiero mostrarles esto? ¿ok? el gasto de gobierno modificó la economía pues no cambió el nivel de capital pero sí redujo consumo, creo que eso ya lo habían deducido, ya lo habían, alguien ya lo había deducido, ¿no? o inferido lo cual es correcto pero aquí lo que se les va a pedir lo que yo voy a esperar del análisis es que me planteen la situación original cómo estaba la economía antes del cambio en términos de sus en términos de las ecuaciones que definen cada uno de los equilibrios por ejemplo aquí podrían poner pues el nuevo equilibrio pues es este nada más que aquí le podrían poner así que es el nuevo capital porque puede ser que no sepan que este no se ha movido ¿verdad? este va a ser el mismo nivel el nivel de capital en el estado estacionario no cambió ¿ok? la evolución de las variables en el tiempo pues nos va a decir pues la evolución aquí es donde se tiene que ver muy claramente que el gobierno primero no gastaba aumentó su gasto y ese gasto ¿quién lo está pagando? pues las familias ¿en qué forma? pues en forma de consumo ¿hasta aquí vamos bien? ¿todo claro? bueno pues ahora tendríamos que ver qué pasa si el gobierno quisiera financiar su gasto de gobierno no con no con impuestos sino con deuda ¿qué pasará? ¿será lo mismo? ¿qué creen ustedes? ¿le conviene mejor usar la deuda en lugar del gas en lugar de cobrarles impuestos? a veces eso políticamente es también más más atractivo para ellos no hay un costo político porque no tienen que aumentar no tienen que aumentar impuestos y van a gastar más van a hacer más obras se van a notar más ¿qué pasará en nuestra economía de Ramsey? ¿cómo son los habitantes de esta economía ante el deseo de una autoridad o de un gobierno que quiere hacer eso? no hombre voy a gastar pero no se preocupen no les voy a cobrar más impuestos con mi gasto sería creíble y ahí es lo que empiezo a escribir si alguien quiere comentar adelante pero lo que analizaríamos es la restricción presupuestaria del gobierno muy bien entonces vamos a definir el valor presente o sea el gobierno va a tener ingresos y va a tener gastos entonces necesitamos establecer el valor presente de las compras de gobierno que deben de ser iguales aunque pudieran ser menores ¿no? puede ahorrar o bueno no puede ser mayor que el valor presente de sus ingresos ¿ok? pero fíjense que aquí pues también pudiera ser algo interesante ¿no? algo interesante que analizar o que prever ¿qué pasa con el gobierno? o sea siempre va a haber personas a quien les pueda cobrar impuestos siempre va a haber a quien pague su 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 gasto ¿no? o sea pudiera ser así pero bueno vamos a ponerla en en esta posibilidad de que estas compras pudieran ser o deben de ser menor a sus a sus ingresos vamos a establecerlo ahora de acuerdo a nuestra anotación tendríamos que sumar el valor presente de todos las compras de gobierno no pueden ser mayores que hay una deuda inicial podemos pensar de que hay una deuda inicial o a lo mejor una dotación en ese caso sería positiva pero es más factible que sea una deuda más el valor presente de todos los impuestos que pudiera cobrar en el tiempo fíjense que todo esto hay nosotros no lo no lo voy a desarrollar aquí pero esta es una condición muy parecida aunque al revés de el no consigue se acuerdan que en el caso de no consigue decíamos pues las familias las personas tienen que pagar sus deudas no pueden terminar con activos negativos pueden terminar con activos positivos o cero aunque ya sabemos que en el equilibrio pues tendría que ser cero no hay de otra porque si no entonces tendrían una ineficiencia dinámica en donde están gastando o están dejando de comprar cosas que son valiosas para ellos y que pues lo dejaron en capital desperdiciado ¿sí? o sea no aprovecharon todos los recursos que tenían para incrementar sus posibilidades de gas entonces no puede haber activos positivos pero aquí en el caso de gobierno puede ser cero o puede ser o se le conviene a un gobierno tener deuda cero dado lo que les comenté que siempre va a haber personas a quien cobrarle impuestos o sea un esquema piramidal puede ser sostenible bajo un gobierno bueno no le convendría tener deuda cero y bueno lo del Ponzi Game yo creo que sí se puede con el gobierno a ver no escuché bien ¿no le convendría o sí le convendría? tener deuda cero no le conviene ¿por qué no? pues porque es mucho gasto en pagar toda esa deuda y al final volverías a necesitar en algún momento pedir prestado y tendrías que volver a sacrificar mucho para volver a cero y así se va a repetir siempre y bueno y se puede ver de que en la vida real creo que nada más había un país allá por Oceanía que tiene deuda cero o que llegó a tener deuda cero en su vida en los demás países pues no pues lo que pasa es que el tema de la deuda es un tema interesante porque pues realmente sí así como dices casi ningún país tiene deuda cero no es no es eficiente o o más bien les conviene rolar la deuda o sea hacer un tipo de esquema piramidal siempre va a haber personas a quien puedes cobrarle impuestos y pagar los intereses de la deuda del servicio de la deuda e ir pagando esa deuda con otra deuda porque siempre vas a tener a quien cobrarle impuestos sí entonces por eso no una deuda cero pues puede no ser eficiente en este modelo de Ramsey este precisamente porque tenemos familias que siempre están en el modelo que son muchas que tienden que siempre están en el modelo nos referimos a que viven infinitamente entonces siempre va a haber a quien poder cobrarle un ingreso un impuesto ahora este también el monto depende también en la vida real si hay ciertos lineamientos para tener una deuda tampoco es que tengas una deuda superior al me parece que no puede ser mayor del 25% del PIB hay distintos indicadores para ver qué tan qué tan adecuada es la deuda pero también no es tanto que tengas o no tengas deuda es la cantidad de deuda que tienes si tus ingresos los ingresos que obtienen ni siquiera te permiten pagar el servicio de la deuda pues entonces estás en problemas porque ni siquiera quién te va a querer prestar bajo esas circunstancias en nuestro modelo de Ramsey estamos pensando en una economía casi perfecta o bueno más bien perfecta ideal en donde pues siempre el gobierno va a tener a quien cobrarle impuestos entonces el gobierno si puede ser ponsigueno si puede rolar la deuda así le dicen si puede rolar la deuda nunca pagarla o ir pagándola pidiendo más deuda un tiempo ese que tienda al infinito evaluando una condición similar a la de no consiguen aquí si puede ser negativo o sea el gobierno puede nunca pagar la deuda puede quedarse con activos negativos ahora esto bajo cierta circunstancia si bueno hablando de la deuda me preguntaba por ejemplo los países tienen deuda con otros países pero si todos los países tienen deuda entonces ¿quién más tendrían deuda? porque o sea no me hace como que mucho sentido que por ejemplo México tenga deuda con Estados Unidos y Estados Unidos también deuda con México o sea en cuanto a los gobiernos porque ahí se cancelarían lo que pasa es que el mundo es más complejo porque hay tasas de interés diferentes hay plazos diferentes hay garantías diferentes entonces no necesariamente se cancelarían en este modelo más sencillo pues solamente tenemos de hecho eso es lo que lo que lo que tendríamos que establecer bajo qué condiciones sí podría rolar la deuda y no sería un problema en las finanzas públicas del país y una de las cuestiones por eso les comentaba puede tener cierto nivel de deuda pero tampoco un nivel de deuda que sea imposible pagar los intereses o pagar el servicio de la deuda eso no podría ser sino pues en ese caso lo primordial es pagar la deuda reducir ese monto pero sí en la vida real el tema de la deuda es más complejo porque le puedes deber a un país pero también le puedes deber a las empresas de ese país o le puedes deber a los ciudadanos de ese país a través de los bonos sí a los bonos gubernamentales quien compra los CETES por ejemplo los certificados de tesorería bueno pues los CETES los puede comprar hasta cualquier persona pero también los pueden comprar empresas o los puede comprar también este países pero también si lo compran o si es una deuda como o sea algún país le quiere prestar a México pues también el interés va a ser diferente puede ser que tenga un por los lazos comerciales tenga una tasa de interés preferencial o puede ser que los plazos sean de pues ahí hay préstamos hasta de 100 años no sé si recuerdan ustedes cuando fue que empezaron a decir que tenían bonos que eran a 100 años ¿no? pero bueno si en la vida real para él no es tan sencillo decir eso ¿verdad? de que pues si está bien rola la deuda también eso puede traer situaciones difíciles a los países por eso vamos a establecer también nosotros que puede rolar la deuda siempre y cuando la deuda sea menor que la tasa de interés que el gobierno y el entonces el gobierno puede elegir financiar su gasto ya sea con impuestos o con deuda y este va a ser todo un problema o una situación interesante para para analizar ¿qué creen que pase desde el punto de vista de las familias si es creíble o no que el gobierno diga bueno pues ahora no se preocupen no voy a aumentar impuestos lo vamos a financiar con deuda ¿sí? y saben que yo creo que ya no alcanzo a seguirle porque me gustaría redondear bien la idea pues en tres minutos no me gustaría derivar lo que falta quisiera quisiera mejor que se concentraran un poquito en verlo de su examen voy a detener aquí la presentación para que para que ustedes estén como que más pues tranquilos que estén en en modus de examen empiecen a revisar que puedan descargar la forma la forma estará déjenme les digo si ya ya se las pegue ahí ¿no verdad? no me acuerdo también yo tengo que hacer eso les tengo que tengo que estar segura que este la forma ya en la página del grupo me dice que no se las no se las he compartido todavía compartir si se las pongo porque empieza a las 12 15 no me voy a equivocar de grupo siempre me me equivoco con tantos grupos que tengo aquí y va a estar disponible a las 12 15 todo está en marzo por prendan sus cámaras ya está ya se los compartí ahí en en el grupo apenas a las 12 15 deberían de tener el acceso ustedes me dicen si ya tuvieron acceso o si no tienen acceso a mi ya me da acceso muy bien muchas gracias a las 12 un «Depn» y a las 12 se Gracias. 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 Muchas gracias. Los que ya terminaron pueden salir de la sesión. Gracias. 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 Gracias doctora. Gracias. 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 Gracias.